¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lo haces muy bien! ¡Aplausos! Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podría estar peor Sabiendo que tus besos matan Moriré de amor ¡Aplausos! ¡Moran tanto! ¡Moran mucho! ¡Me encanta! ¡Madre mía! ¡Bravo! ¡Gorila! ¡Mola mucho! ¡No seduces, gorila! Y esa sonrisa Bueno, pues entonces, solo me queda Mónica Por lanzar esa pregunta final Yo he apostado muy fuerte A ver... ¿Tienes un hijo, gorila? ¿Que pilota para Ferrari? ¡Vamos, vamos, vamos! Esto es ir al grano ¡Eres Carlos Sainz! ¿También podrías haber preguntado eso? Aquí cada uno pregunta como quiere ¡Bien hecho, bien hecho! ¡Vamos a ver! A ver gorila, soy todo oídos para ti Aunque sea un gorila motero Reconozco que hace años Le regalé un coche a mi hijo Sigue pilotándolo Pero no es un Ferrari Lo siento, Mónica Naranjo Lo siento, Mónica Naranjo A ver, dale, por favor Sí, 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 sí Probable A ver Dejarla a ella Venga A ver Yo Sigo pensando Que eres ¡Carlos Sainz! ¿Pero eso qué es? ¡Carglas cambia! ¡Carglas cambia! Vale Pero déjame, Javi Que se me ha quedado el tintero Ana Abregón Yo te voy a pedir que me quede antes con la copla Una imitación de Shakira Que creo que lo voy a... Por favor ¡Ando, ando! ¡Sakira, te gallito! A ver Hazte el rollo ¡Es Shakira increíble! He cerrado los ojos Digo... ¡Arturo! ¿Cómo se va a acabar este programa? No se puede acabar No se puede acabar No se puede acabar Venga Más teorías Más nombres Mira, yo estoy seguro De que soy un futbolista Por aquello de las camisetas rojas Que las colgaba Que me llevó a la selección Los números El 14 Lo que hablamos Lo que dice el flow John Travolta me puede imaginar Que es una... Un simbolismo de alguna vez Que se ha disfrazado Me lleva mucho Me suena que tuve un accidente Y aparte Se iba al cielo merengue ¿No? En las pistas de hoy Yo pienso que es Guti Todo encaja ¡Todo encaja! ¡Guti! Fantástico Pasador Guti ¡Qué arte! ¡Qué estilazo! Yo... Yo voy a decir también A un memor futbolista Y voy a decir Que es una cosa muy tuya Que también Otro que yo me sé Que es Iker Casillas ¡Anda! ¡Pero esto es un cambio! ¡Ahora por qué! Que no lo puedo argumentar Que no soy de fútbol Pero ya Argumentalo Pero ¿Cómo te vas a presentar A una señora final? El marid Las llaves de San Pedro ¿Cómo nos vamos a presentar? ¡Ah! Que tuvo un susto También lo ha dicho De hecho ¡Ah! ¡A ver si ahora voy a acertar yo! Es que Javi A Iker le llamaban San Iker San Iker Casillas San Iker Casillas San Iker Casillas Es que... ¿Cómo te ibas a presentar tú? A una señora final Javi que no lo has tirado genial Pues toma A ver los dos Todos lo han tirado fenomenal Pero hay una cosa que... Pero no tienen ni idea ¿No? Un momento que... Es que está pasando algo ahí ¿Qué ha pasado? ¿Qué te estás comiendo? ¿Me estoy de los nervios? ¿Un bocata de qué? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿Un chorrito? ¿Qué bueno? ¿De qué? ¿Un bocata de chorrito? No, claro Pero... A ver... Estimula... Con... Bueno, lo de Carlos Saiz No lo sé Pero que es deportista Es deportista Siempre lo he dicho Que es un ex futbolista Siempre dice que necesita Un compañero de batallas Que eso es un delantero Entonces... Guti podría ser Pero Guti... Casillas no Era portero, cariño No, Casillas es portero y está quieto Dijo que el casco era Su bien más preciado Y por eso Siempre dije que era El gran rematador del Real Madrid El consejo no lo sé Porque si eres Quien yo llevo diciendo Como no sé cuántas semanas Desde el principio casi Desde el principio No sé qué consejo te di Porque no me acuerdo Ya me lo dirás luego Detrás de esa máscara Está Fernando Morientes El moro El moro Mira, te acaba de rematar con la cabeza Pues... Estos son los últimos nombres Para Gorila Javi Calvo Apuesta por Iker Casillas Ambros Y asegura que es José María Gutiérrez Guti Ana Obregón Tiene claro que es Fernando Moriente Y Mónica Laranjo Cree que se trata del gran Carlos Sainz Mónica Laranjo Mónica Laranjo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!